¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gerard! ¡Bagdano! ¡Guacán! ¡Salvor Conduc! ¡Gerard! 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 ¡Va con los rojos y va con los azules! ¡También va con los rojos! ¡Madre mía! ¡Gerard! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gerard! ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? A la persona me da miedo Eso no es una duda Sí, sí, Alberto Los dos objetivos son coger las cuatro banderas del equipo naranja Tenéis que cogerlas y guardarlas almacenadas en el bulto cada uno en vuestro búnker Una vez tengáis las cuatro las podéis trasladar a la base ¿Cómo se traslada? Tenéis que activar el enlace bunker respawn En el búnker, si veis el mapa tenéis cada uno una bandera Esa bandera la tenéis que colocar justo delante de la casa En la casa veréis que he puesto señalizado en cinta roja, la ponéis ahí clavada Eso quiere decir que la podéis activar cada persona sólo puede llevar una bandera cada persona sólo puede llevar una bandera y os recuerdo que para trasladar las banderas tenéis que tener las cuatro ni dos, ni una, ni tres las cuatro ¿Alguna duda? Las banderas se van cogiendo y al búnker pero sólo las dos y las dos acuerdos la esta y esta no sé Y luego cuando tenemos esas cuatro las que hay aquí y llevarlas aquí Pero independientemente podéis un grupo ir con la bandera que tenéis en el búnker, dejarla activada y otro grupo puede ir no hace falta que te caen las cuatro Se puede recolectar banderas y activar el enlace al mismo tiempo A ver, el médico 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 No, ahora voy a explicar ¿Cómo? El otro es Condu Ah Vale, vale Para curarlo tenéis que coger y darle una vuelta a la cinta y curarlo ¿Los demás podemos curar sanitario? Si vuestro compañero se mueve no podéis curarlo ¿Y nosotros podemos curar sanitario? Un palmo se puede mover Hay dos sanitarios Se me puede tener que ir al cifón Sí Oh, esperate a tu compañero ¿Se fue? Ya me puedo morir ¡Estoy muriendo! ¡Estoy muriendo! ¡Estoy muriendo! ¡Estoy muriendo! Norma, pues Norma Pues Norma Norma, un muerto puede moverse de la línea de fuego pero después de que haya pasado el peligro puede... ha de volver a donde está ¿Tienes alguna duda más? ¿Tienes alguna duda más? Hay Katana que te puede mover de la línea de fuego que está en el vídeo de la otra vez ¡Quita, Katana, quita! Hasta aquí te lo digo Si no les llega el médico pueden ir al respan ¿O esperan cinco minutos obligados? Sí ¿Cinco minutos obligados? Bueno, cinco minutos obligados y si no viene el médico a curarte te vas al respan Exacto Otra pregunta ¿Si está activado el búnker? ¿El cuartel ha activado? Si está activado ¿Yo puedo llevar mi bandera? Si está la del otro No Cuando el búnker está activado has de tener primero las cuatro banderas en él para poder trasladarlas al respan Vosotros solo podéis tocar las banderas que hay que recoger y la vuestra del búnker La del otro búnker no podéis tocarla Vale ¿Podéis eliminar? La del activador O sea, yo voy activo con la bandera amarilla en principio Y esa misión ya se la dejas Si ves la del eliminador No la puedes tocar A eso Y ellos no pueden tocar la mía No abre la silla 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 Es simpática Es un contratim A mí es que me han enviado A mí es que me han enviado Aaaah Vale, vale, he muerto Uuuuuh Que cabrón Si que ha sido rápido Uuuuh Amigos, ¿es? A las 12 mías. Hay gente por ahí. Me voy. ¡Muerto! ¡Muerto! Aquí Kondo, in the night, in the night, puedes subir aquí al búnker para bandera verde y ayudarme. Ok. Me refiero. ¡Muerto! 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 Aquí Kondo, adelante. ¡Muerto! 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 Si pasáis por el camino estoy por la izquierda. El enemigo está por la derecha, está escondido. O sea que cuando lleguéis a la esquina de todo, al fondo, está a la derecha. ¡Muerto! 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 ¡Salitario! ¡Vale! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡En toda la oreja! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Fuerte salió! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Fuerte salió! Bueno, hay uno ahí. No estoy viendo. Es Condu, ¿no? ¡Condu, tío! ¡Tienes una linda! ¡Ah! ¡Huerto! 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 ¡Oh! ¡No te he visto! ¡Salitario! 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 ¡Anda, iluminado! ¡A mí yo te ayudo a curar gente! No sé, tío, pero suena muy mal, tío, ¿eh? Sí, nos suena muy fuerte. ¡Suena muy fuerte! ¡Dime que no he quedado, Alberto! ¡Joder! ¡Joder! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Hasta la pregunta! ¡Vamos! ¡Muy bien, Luis! No sepas el médico. Sigmo ahora, sigmo ahora. Bisanitario, si el campo está despejado y el médico está en peligro, ¿vale? Sí. ¡Muerto saliendo! ¡Muerto saliendo! ¡Sácate el pañuelo y no te lo quites, por Dios! ¡Soy unos cabrones! ¡Muerto saliendo! ¡Muerto saliendo! ¡Muerto saliendo! ¡Muerto saliendo! Más rojo no puede ser. Súbreme un poco adelante de él. Pone el brazo. Lo que pasa es que yo te mato a ti, lo mato a este y no paráis de curar, esto es una mierda. Pero vamos a hacer una incursión al búnker suyo a ver si podemos pillar las banderas. Y nuestro búnker está allí. Nuestro búnker está allí y está desprotegido. ¿No hay nadie? Yo creo que no hay nadie. ¿Y cuántas banderas tenemos? Habíamos cogido dos. Y vosotros y yo... Hombre, tienes que ir que eres el médico. Me quedo allí en el búnker. Por esta zona. Vale. Hay uno allí. Hay uno allí que viene hacia nosotros. Viene uno de allí. ¿Está muerto? Mándale el culo. Perdón. Mándale el culo, tío. Perdón, perdón. A mí también me ha matado. La parte blanda. Te escutó toda la arma, ¿no? Sí, no, pero no te cerré. ¡Muerto! ¡Muerto! No veo cuando, no veo nada, tío. ¿Qué pasa? Hay las dos banderas aquí, ¿no? Están allí. Sí. Nos vamos, os quedáis vosotros aquí y vamos a por las banderas. ¿Qué pasa? He anado para el búnker. ¿Qué pasa, hombre? No sé. El suyo. He agafado las banderas. Pero, ¿algú se queda aquí? ¿Vols vindre o...? Ya quedó. ¿Dónde está el búnker? Tú estás jodido, ¿no? Estás chungo, ¿no? Sí. ¿Te quedas a defender aquí? El darte. Nos vamos a buscar el búnker y hay tres. Dios que en la casa no podía aguantar más. Estaba solo acuchillado dos. Digo, como pegue un tiro aquí me cose. Había por lo menos cinco. El Sting debe estar por ahí también. Vamos por el bosque en vez de por el camino. Hombre, luego cuando llegamos a la casa vamos por el bosque. Se va más rápido por aquí. Vuela. Guaca muerto. Cuidado que está el Sting. ¡Muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Joder con la bomba! ¡Qué cabrón! Con la granada. ¿Sí o no? Ya ves si me ha tirado la granada. ¡Eres un putas! ¡Muerto! 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 Joder. Mi casa es más apoyada, ¿eh? Katana o cómulo, ¿me escucháis? Aquí en la casa, la casa está dominada por nosotros, por ellos. ¿Y qué se pueden robar? Alguien contestará. Están hablando por la emisora. ¡Estamos muertos! ¡Muerto! ¡Muerto rojo! ¡Muerto rojo! ¡Médico! ¡No, médico! ¡Mediken! ¡Médico! ¡Muerto, Alberto! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Mira, tío! ¡Mira para otro lado, cabrones! ¡Mira para allí! ¡Están aquí mirando como vengo! ¡Sphynx! ¡Muerto! 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 ¡Muéltico! ¡Muéltico! Muerto Muerto saliendo Muerto Muerto saliendo Bueno, muerto aquí, sanitario Vale Me tenía que haber disparado Porque te digo yo que no me daba, estaba detrás del pino Se está riendo el condom Diendo, no tienes fe de que no te iba a dar Pero como iba a quedar grabado, que no me iba a dar Y después iba a quedar mal el condom Ahí ya lo da Rojo Rojo Rojo, rojo 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 Cuarto Te he dicho rojo 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 Médico Es que es médico, no sanitario Por si acaso Es igual Lo voy a despedir Más que vale Si porque yo he quitado seguro el alfano nada No me gusta donde voy a ponerse ¿Cuándo no? Hay uno por ahí Cuando sanitario puede venir Cuando no, médico Alberto, cuidado con la ventana ¿Siguen estando ellos en la casa? Pues no lo sé Es que a morir lo han echado Voy a cruzar A ver si veo a alguien dentro Cuidado ¡Guaya! ¿Tú qué es? ¿Tú qué es, Condu? el motor que está, el motor, el motor me cago en la puta muerto 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 en el de arriba que lo están atacando ay, hay uno, corre. Yo por la derecha sirve recto ¡Cúbreme! No me jodas, ¿por ti? Ah, vale. ¡Uy! Es macabado. Ya, me he tocado. Hostia, estoy muy pañada, tío. Cuidado, eh. Es que lo siento, si te vienen siete, pues me cargo a tres. Pues ya me quedo ahí, hermano. ¿Qué? Pues he venido corriendo, me he cargado dos a cuchillo ahí, y lo demás estaba ya... Tiempo, si que hay gente aquí. Sí. ¡Puerto! 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 ¡Medico! ¡Corre, medico aquí! ¡Puerto! 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 ¿Dónde estás? ¡Puerto! ¡Puerto! ¡Se cago en la puta de no tener cañón de precisión! Sanitario, sanitario Pero el sanitario no Eh, sanitario Estás muerto, estás muerto Estás muerto, sanitario, estás muerto Deja la bandera ahí Yo estoy aquí, me podíais haber curado Muerto Me voy a la base Muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Muerto Muerto